Para mí, el country club significa toda una vida. Y toda mi vida yo la he hecho alrededor del club, jugando rugby, jugando hockey, jugando golf. Mi papá me trajo aquí para que me enseñaran hockey. El recuerdo de la infancia es la piscina, los tablones que nos tirábamos de piquero. Traíamos coca-bis y nos sentábamos ahí debajo de los árboles, al lado de la piscina. En el club se usaban caballos para tirar los colosos, para limpiar las ramas de la cancha. Y esos caballos se los guardaba a tipo cuatro de la tarde. Entonces, el grupo de palomillas que teníamos acá, estábamos a la huayte, traíamos lazo, agarrábamos los caballos y paseábamos por el club y galopábamos un buen poco. ¡Gracias! 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 Ha sido mi segunda casa. Ser un club familiar, antes que cualquier otra cosa, digamos. Como digo, una alegría de estar entre amigos. El área de gimnasio y piscina temperada, creo que eso cambió el club por completo. Una forma de devolverle el cariño que me da al club es trabajando para ese club. Pertenecer al Country Club siempre fue para mí y sigue siendo un gran privilegio. Apreciar mucho lo que hace la gente, el personal del club. He conocido generaciones, he conocido niños que eran chicos, ahora tengo hasta mis nietos, que están ahora casados. Todo un logro y todo un orgullo, justamente en este año que celebramos un aniversario importante del club, haber logrado este campeonato, que lo necesitábamos tanto. Junto con mi hermana Susan, fuimos las creadoras de Doña Flor y sus dos maridos. Han habido cosas lindas, como tener la sede del campeonato mundial aquí en el 98, y después los tres Chili Classic que se juzgaron hasta el 2014. Ha sido un grato vivir en este querido club que yo particularmente quiero mucho. Yo definiría el club como mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría quedarme por muchos años más en este lugar, porque es muy lindo, es al aire libre, porque los niños pueden aprender muchas cosas, es muy bacán, y me gusta estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí ser socio del country ha sido muy importante en mi crecimiento como persona, ha sido prácticamente mi segunda casa, si es que no la primera. Para mí y para todo el equipo del country es más que solo un club, con nosotros una familia y lo vemos acá con todo el público, con todos los niños que nos vienen a ver, los papás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.